Jaboguillo iniciaba en la tarde del martes el ciclo de semanas culturales en las aldeas. Tela, dedal y aguja en el centro social en esta tarde de convivencia para las aficionadas al patchwork. Pues mira, aquí estamos esta tarde, estamos compartiendo la tarde de trabajo con los cursos que las niñas que yo tengo, la mitad. Porque aquí han faltado hoy hasta el gato, como yo digo. Y estamos en Jaboguillo, estamos haciendo, hemos puesto la semana cultural, lo que se ha trabajado durante este año y un poquito del año pasado. Siempre hay trabajos que se repiten porque no se acaban de un año para otro, porque ahora ya cogemos vacaciones, ya no venimos hasta octubre. En Jaboguillo hasta que no pasen las fiestas. ¿Qué estáis haciendo hoy aquí? Hoy estamos haciendo un acerico que va hecho con la técnica del punto de acordón y luego va relleno, una cosita sencilla porque tampoco estamos tres horas. En tres horas no nos da tiempo muchas veces a terminar los trabajos y lo que estamos haciendo es un trabajo para que nos dejan tres horitas para acabarlo. Aquí hay gente, como están las gentes de Barbezú, que son las gentes de la homunía que ya tienen otros niveles, aunque yo este es segundo año. Y luego ahí tengo detrás, en la esquina, a la gente de Hinojales, nueva, que llevó todo lo que es el curso este a esta autoridad. Y han venido a acompañar también, porque luego ya haremos también, se supone, una semana cultural también. Aquí hay niñas de diez años, que empecé hace diez años y ellas están siguiendo conmigo. Y vienen, aquí faltan una de las de los diez años, pero vamos, las que sufren la hombría, ahí están, son perenes. Esas son de hace diez años. Alumnas nuevas y caras conocidas de compartir diez años de taller, se daban cita en el primer día de Semana Cultural de Jaboguillo. Taller de password y muestra de algunos de los trabajos realizados a lo largo del curso. Una exposición que se podrá visitar durante toda la Semana Cultural.